a la lámina así a dónde va aquí una docena de lámina una docena de lámina 67.1 67.1 cuidado cuidado ah si ahí va uno yo le dije pues ya rato me dijeron de allá me dijeron que aquí ay dios ah vaya pues allá falta ok leímosle leímosle a dónde va la docena ahí va una docena de acá camas camas no si oye como le dijo oye como le dijo que le dijo camas camas no camas camas no le dije dos camas camas tres docenas de lámina tres docenas de lámina tres docenas de lámina dos canastas dos canastas dos roperos dos roperos dos roperos un ropero digo ah pues solamente un ropero un ropero un ropero un ropero por qué ah si para ronda por eso cuento venezuela ya la vamos a hacer el grupo dos camas que hay una media tres docenas vamos a decir una exacto que hay esa gran bola que aparece de último allá al fondo un barco no ah fábrica dos caras y un ropero 10 solo uno va hoy si ya vaya hoy separense por favor dos camas una canasta y dos docenas va para una casa ok dos camas una canasta y no se que más alta media todavía hoy si pase pase con cuidado dos camas dos docenas y una canasta dos camas dos docenas y una canasta dos camas y una canasta que pasó que pasó el ropero ahí va dos camas ahí va una completa no es que ya no hay solo medias solo medias allá son dos docenas allá están están tres y a la que traía el cuatro ahí traen otra la otra la otra vaya si ya están completas la otra es el otro grupo dos camas uno y dos y los roperos o si ya están completas ahí mismo están los 65 roperos sí ok y después necesitamos una docena y una canasta hola alejandrita preciosa alejandrita si aparece ay que precioso que anda comiendo estos dulces vamos a hacer por la loria no te va a golpear con la lámina ahí dice ese no no ahí dice ese ahí la van a ir a golpear pues sí ya vamos pues sí pues sí don Lázaro ella tiene documento va Lázaro yo le agradezco por por la mano que le estoy echando y ya yo por qué yo por qué yo pensé que iba yo le agradezco por la muñeca inflable que será una chava ahí cuando abramos esa cajita te va a salir la chava ahí viene una bolsa transparente ahí ajá ahí viene la chava y la buscás siempre cuando te viene yo se lo agradezco ajá es cierto yo le echo la mano y ya pues si porque cuando venimos sos el primero en que te andamos buscando mira porque sabemos que vos siempre nos ayudas en todo él nos busca bueno ajá sí hay que decirle que no te lo buscamos ajá si es cierto mira a ver queremos ver que lloras lloras de alegría pues lloras no tampoco no tampoco va Lázaro no lloras vos va Lázaro los hombres no lloran va Lázaro los hombres no lloran va no piensa llora va Lázaro cuando te dejo aquella bicha que me contaste que a veces nos dice que tres días había pasado llorando pues una verdad si acordate que hasta tu mamá te amarró porque dijeron que ya te quedes girando ya no aguanta el pobre igual toda la espesor le va hoy si uy Lázaro te estás quedando sin pantalones miren ya se le van bajando ya cuidado Lázaro cuidado Lázaro cuidado solo de nylon la han forrado si se nota la ahí está el 64 la necesidad o si buenas buenas ahora amanecimos espérenme 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 ya ya camina porque Lázaro está ahí o si o si oh que pequeñitos aquí cuidado cuidado delen 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 ok bueno bueno usted vive aquí si mamá ok mire usted hoy si llegó gran bendición mire porque le regalaron unas camas eh láminas y una canasta de víveres gracias algunas palabras de agradecimiento y para todos los suscriptores usted bueno le doy gracias a dios pues principalmente y gracias a ustedes pues que andan haciendo ese sacrificio debajo del agua no importa que Dios los bendiga bueno gracias por las obras que andan haciendo si bueno gracias a esas buenas personas que también pues verdad tienen ese corazón si tienen esa misericordia de ayudarnos dale dale verdad exacto muchas gracias por todo si es que vean están deslecho aquí si y el ropero si ya está todo aquí ya está todo la lámina está afuera si ya todo la lámina le queda afuera usted este durante bueno en dos semanas vamos a pasar revisando para ver si puso la lámina bueno está bien porque así en otra ayuda la tomamos en cuenta muchas gracias bueno está bien quieren dulce pasenla feliz tarde gracias bueno bueno vámonos 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 estamos ya listos y preparados hoy sí hoy sí ya démosle pues démosle porque hoy solo va a ser subida para arriba ay sí tenemos que bajar otra vez ah ah sí porque la casa que está aquí es cierto ah pero aquí se viene otro equipo ajá otro grupo vamos a ir a ver cómo están qué te pasó nada les siento el cansancio qué chuchito es ay qué bonito vamos a ver cómo las mandamos buenas usted buenas ay por aquí les vienen a entregar la lámina a usted bueno muchísimas gracias les agradezco mucho y dios les va a bendecir mucho más porque nos ha ha donado estas láminas bueno gracias les necesitamos bueno usted este aproximadamente como en dos semanas vamos a pasar revisando para ver si pusieron las láminas ahí las ponen porque así en otra ayuda los tomamos en cuenta sí claro ahí las vamos a poner bueno está bien se van a ver que cuando ustedes vengan las vamos a tener porque nosotros sí aprovechamos lo que los regalan bueno está bien es como los víveres muchísimas gracias yo les agradezco porque miren aquí nosotros necesitamos exacto les doy muchas gracias y primero a dios y después a ustedes que les ha conmovido el corazón de venirles a regalar bueno está bien muchísimas gracias bueno cuídense mucho mucho paso feliz tarde oye feliz tarde bueno vámonos gracias y esto es para echar visto a Gabriel Gabriel es si ah si le sabe el nombre si mejor así me dice Gabriel es el primer día que venimos que venimos es una historia bastante larga hermano ah pero en resumir las cuentas cuando yo este cuando yo peleaba con los chiquitos me echaba a pelear un Nelson uno que está en Estados Unidos ajá él me daba me daba 10 centavos me ponía a pelear con los bichos ajá por 10 centavos ajá y le decía yo ahorita si le decía yo le voy a dar con todo y le decía así como le hacía por pelle el marino ajá entonces me decía por pelle por pelle entonces pero como después no me decía por pelle sino que solo pelle ajá así se le fue poniendo y ya estaba y solo pelle le dice es como coco a coco le quedó así porque este cuando estaba chiquito le era pelón 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 peloncito no tenía ni un pelo ajá ni niquiera para remedio no tenía ay dios entonces este hueso me le puso este coco liso el hijo de el hijo de Popeye ajá de los hijos de Popeye ajá hueso me le puso coco liso solo coco solo coco y antes no le dijeron liso 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 solo coco 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 solo coco coco es cierto es cierto espérense hoy no corro no hija no corras no hija no corras no hoy no corro no voy a caer otra vez hay que se aguanten no vaya sí ya estoy aquí en la canasta voy yo que paso? a donde? por allá la ultima huela este calufrio me dio se hagan hacer pipis y una canasta de la señora ok dos docenas de láminas una canasta una canasta una canasta ya van a dos demole demole esta ya es la ultima y ya es finish yo creo que ya la ultima es cierto la cama ya no andamos nada estamos huela pero si esta es la ultima ya es finish lo bueno que el agua no dio chance de terminar ajá es cierto porque mira como esta ahorita ahora esta bien nublado tal vez cuando vayamos nos cae el ajo bueno pero ya va a ser ya final porque ya todos hemos entregado imagínate que ayer todo el día aquí en el agua es cierto pa si y ahora como es dios que no nos mando la lluvia todavía sino que esta después gracias a dios ajá porque lo que mas no osea nosotros no nos importamos para que nos movemos sino que hayan mas que todas las camas las cosas papá si mira que paso chaparro ay ay hay rottweiler uy un rottweiler hola perro que ladro no muerde y este ladro osea que no muerde muere amigo huela huevos 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 que fresquito aquí usted otro mundo que envidia buenas huevos que fresquito aquí hoy si hoy si hoy si buenas usted mire por acá la vienen a bendecir usted yo la mando a bendecir le van a entregar ah aquí le van a entregar la lamina una cama eh un ropero y y unos víveres dale 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 algunas palabras de agradecimiento usted para todas las personas si primeramente le agradezco a dios verdad si si no fuera por el pues cabal verdad ustedes saben que uy